Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Noches de Dakini. En el día de hoy, como todos los martes hasta ahora, estamos reunidos para hablar de espiritualidad, de tantra, de sexualidad, de negocios, de cotidianidad, y la noche de hoy estoy, como siempre digo, muy bien acompañada. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y por estar aquí en este momento tan especial. Ah, bueno, encantada de tenerte aquí. Para quienes no conocen a Mariana Piotrowska, ella es la directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, que en este año ya está en la octava versión. Entonces, vamos más adelante a contarles quién es Mariana, porque ustedes supieran con quién estoy yo esta noche, y de qué se trata el Festival Internacional de Música Sacra. Vamos a hablar de la gratitud, que es el tema central. Entonces, la gratitud, Mariana, pues realmente es un tema que a todos nos corresponde, porque en la vida a veces damos por sentado todo. Damos por sentado que salió el sol, damos por sentado que mañana me voy a encontrar con mi jefe, damos por sentado que mañana me tomo el cafecito, y de mañana en mañana y dando por sentado las cosas y las personas. A veces lo que pasa es que eso no es así. Existe la impermanencia, que es saber que todo cambia, saber que todo cambia. Entonces, bueno, te cuento, Mariana, que en este programa, pues hemos venido entrevistando a muchas personas y hablando de muchísimos más. El programa anterior estuvimos con Samuel Kilby y con María Ferrer, que es la directora de Dakini Tantra, que es la escuela de Tantra que hace este programa, Noches de Dakini, y hablábamos con ellos acerca del miedo. Del miedo que se aloja en nuestros primeros chakras. Nosotros cuando hacemos todo el estudio de la energía, hablamos de nuestros centros energéticos y en el primer chakra están todos los miedos y todo lo que no nos permite ser felices, lo que no nos permite fluir, y cómo trabajar allí nos va a llevar a ser un poco más libres y a poder fluir con la vida. Hubo un taller que fue este fin de semana que pasó, que se llama Tierra. Entonces, saludo a todas las personas que estuvieron en Tierra y sé que hicieron un trabajo increíble. Sé que dejaron atrás tantos complejos, temas del pasado y, bueno, tantas cosas que llevamos como de equipaje y no nos sirve. No nos va sirviendo para estar tranquilos y felices en la vida. Entonces, bueno, vamos a ver quiénes se están conectando por acá. Bueno, no puedo ver aún el video porque me sale el sonido. Entonces, empiezo a saludar a todos, a Diana Marcela López y a todas las personas que se van conectando. Ya saben que estamos en www.ecoradio.com y vamos en vivo todos los martes por arroba Daquini Tanta. La primera sección de nuestro programa se llama La Pregunta de la Noche. Entonces, en La Pregunta de la Noche yo siempre traigo un místico, un sabio, alguien que haya dicho algo referente al tema del que estamos conversando. Bueno, entonces, la noche de hoy traigo nada más ni nada menos que a Gautama Buda. Entonces, mira lo que dijo él. A ver, ¿cómo lo sientes? Todo cambia. Todo aparece y desaparece. No hay dicha ni paz hasta que no hemos ido más allá de la agonía de la vida y la muerte. ¿Cómo sientes esas palabras, Mariana? Bueno, pues que nosotros estamos aquí es por un tiempo muy, muy, muy corto. Tenemos nuestra alma, nuestro espíritu, que es lo que nos hace trascender, pero nuestro cuerpo está por un tiempo muy contado. Entonces, es tan contado nuestro tiempo aquí que se pasa volando y lo que tenemos que hacer es poder aprovecharlo y ser muy conscientes de en dónde estamos, a qué vinimos, quiénes nos rodean y qué podemos dejarle al mundo, ¿no? Porque no podemos ir caminando sin dejar... Huella. Exacto. Pero unas huellas bien marcadas y que sirvan como ejemplo para siguientes generaciones, ¿no? Ok. Y eso lo dice con conocimiento total y es lo que vive a diario Mariana, pero ya les vamos a contar de eso. Pues precisamente entonces la impermanencia es lo más seguro que tenemos nosotros en la vida. Sí. Todo cambia totalmente. Entonces, que nosotros podamos estar presentes en el aquí y en el ahora es la única manera de disfrutar lo que tenemos y las personas que tenemos porque son prestadas. Totalmente. Es que a veces estamos muy concentrados en lo que queríamos que pasara o en lo que queremos que pasara y hay una frase que a mí me encanta que dice si tú no valoras lo que tienes, nunca valorarás lo que vas a tener. De acuerdo. Entonces, todo se trata de ver qué es lo que está pasando en el momento y poder disfrutarlo y sobre todo no solo disfrutarlo, sino ser consciente de la grandeza y de los beneficios que nos trae cada situación porque por difícil que sea, algo nos está enseñando. Y si es una situación, pues, de mucha felicidad y que nos está trayendo muchas cosas positivas, pues aún más hay que agradecer también, ¿no? Entonces, siempre muy conscientes de la gratitud como centro de nuestras vidas. Bueno, y precisamente la gratitud, que es el tema central del Festival Internacional de Música Sacra de este año, me hizo pensar algo muy importante, Mariana, y es que no solamente la gratitud es distinta al agradecimiento. Entonces, muchas veces lo que nos pasa en la vida y en la cotidianidad es que damos gracias. Tenemos como un hábito de dar las gracias, porque sí, porque no. Yo tengo... Orilan, que estuvo aquí, decía, gracias a su merced, que decíamos los colombianos, él es de Israel. Entonces, por todo, gracias, pero a la hora del té no hay como una conciencia de ese agradecer. Entonces, yo quería que hoy, sobre todo, hablemos de lo importante que es la gratitud como frecuencia a la que nos elevamos para vibrar en esa alta frecuencia de la gratitud que es capaz de atraer milagros. Entonces, bueno, quiero contarles, ¿quién es Mariana Pioptroska? Por favor, miren. Es comunicadora, bueno, primero es colombo-polaca, gestora cultural, comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana, también con formación musical, si no estoy mal, es de la Universidad Juan N. Corpas, ¿dónde estás? Yo toqué violín durante 15 años, y mi último step fue en la corpa, en donde comencé a estudiar la carrera, pero empecé al mismo tiempo que periodismo, entonces al final terminé decidiendo periodismo y terminé con mi carrera de violín en ese momento porque realmente no era una profesión que yo quería ejercer, sino que siempre lo tenía como hobby. Lo que pasa es que el nivel me fue llevando hasta un punto donde me dijeron o te dedicas a la música y te dedicas a tocar ocho horas violín, o mejor no sigas haciendo la carrera porque ni vas a avanzar ni vas a poder hacer otras cosas, entonces escoge. Entonces, ¿te pudo más la gestión cultural y todo este tema? Entonces ahí fue cuando ya me decidí por la gestión cultural enfocada a la gestión musical. Qué bien, Mariana, y la verdad es que los miles de personas que hemos sido asistentes del festival podemos decir gracias que Mariana se dedicó más bien por este lado. Entonces te fuiste a estudiar también a España, hiciste la especialización. Sí. ¿En qué era? Dirección de comunicación, relaciones públicas y protocolo. Y ahí en España estuve trabajando organizando eventos como seminarios, congresos internacionales. Échanos un chisme, ¿cómo fue eso de la Copa UEFA o cuál era? No, la Champions. La Champions League. La final de la Champions cuando fue en Madrid, pues toda la logística del personal, nosotros estuvimos a cargo de eso y fue maravilloso porque una experiencia única, estar en el estadio, estar en los aeropuertos, estar por toda la ciudad, en el Parque del Retiro y en una época donde ya está haciendo calor, llegan muchos turistas, el ambiente es completamente futbolístico, fue una experiencia súper lista, pero también de mucha responsabilidad y de mucha exigencia porque trabajamos en ese momento como locos. O sea, todo salió perfecto, pero de una coordinación de varios, varios meses. Bueno, no, es que sobre todo es muy interesante como toda tu trayectoria porque todo eso es lo que traes ahorita para lo que estás haciendo en este momento. Entonces, a mí me encantó leer como todo lo que habías hecho y sobre todo porque entonces Mariana también viene de una familia que tiene la cultura, la música en sus venas, ¿no? Entonces, tu papá, estoy mal, él también fue como decano, ¿o es aún? Es decano. De filosofía. De filosofía. De la Universidad de La Sabana. Sí. Y tu mamá, ella fundó el Instituto Federico Chopin. Sí, y ella fue diplomática en Polonia y allí pues estuvo organizando muchas actividades culturales y a su regreso a Colombia decidió fundar la Corporación Cultural Intercolombia que es la entidad que organiza el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y también el Instituto Federico Chopin que tiene como objetivo promover la música y la obra pianística de Federico Chopin que es polaco aquí en Colombia. Ah, ok. Entonces, ella estuvo durante muchos años más que todo vinculada hacia las actividades del instituto y a mi llegada, después de llegar de España, fundamos el festival. En el 2012. En el 2012 y desde ese momento pues seguimos con las dos iniciativas, aunque pues yo estoy más en la cabeza del festival, ¿no? No, pues es que es maravilloso. Entonces resulta que el festival ya va para la octava versión. Digamos que la primera edición tuvo una programación que tenía 19 conciertos y eran cuatro días. Sí. Y dos mil personas. Dos mil, es que pongo las cifras, dos mil personas al primer festival. Hoy en día estamos hablando de un festival que se realiza del 12 de septiembre al 6 de octubre, o sea que son cuatro semanas. Sí. 700 artistas, 700 mil asistentes esperados, 30 escenarios, 50 eventos y hay algo muy bonito que yo es lo que quiero resaltar del festival. Primero porque acerca la cultura a las personas del común y segundo porque 90% de los eventos son gratuitos, a mí me encantó saber que solamente de 50 eventos solamente cuatro tienen boletería. Entonces a todos los que se están preguntando de qué está hablando Bonnie, que siempre trae temas tan distintos, hoy les estoy hablando de un festival internacional de música sacra, que es su octava versión, cuyo tema central es la gratitud. Volvemos a esta cita tántrica de Noches de Dakini y la cita de Mariana Piotrowska, la directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. Entonces, bueno, estábamos hablando de cómo la gratitud definitivamente es crucial en nuestra vida para la manifestación de milagros y para que nosotros hagamos todo lo que queremos hacer, pero adicionalmente entonces hablamos de la diferencia entre gratitud y agradecimiento y hay una frase que me encontré de Henry Frederick Amiel. Entonces lo que él decía era que el agradecimiento es el comienzo de la gratitud. La gratitud es lo que completa el agradecimiento. El agradecimiento puede consistir en meras palabras, sencillamente en meras palabras. La gratitud se demuestra con actos. Entonces, ahí empieza algo muy bonito y era lo que yo te decía, que la gratitud es una emoción que aparece cuando sentimos bienestar. Es como una frecuencia en la que nosotros nos elevamos a sentirnos bien. Entonces, eso es muy distinto a nosotros, digamos, diciendo, ay, gracias por el desayunito, gracias por, pues, que también es muy bonito y eso nos toca como mantenerlo, pero definitivamente la gratitud es algo muy profundo. ¿Tú qué piensas que es la gratitud, Mariana? Sí, es el acto de agradecer. Cuando llevamos a cabo, no solo cuando lo pensamos y lo sentimos, sino cuando lo demostramos. El acto. Que eso es clave. Entonces, lo más lindo es poder dar ofrenda, que es lo que nosotros vamos a hacer este año a través de la música, convertir la música en ofrenda. Y la ofrenda es el acto por el cual vamos a agradecer y vamos a tener este sentimiento de gratitud. Es cuando tú estás agradecido, quieres ofrecer lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, lo más preciado y lo más valioso. Y eso es una ofrenda, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer a través de la música. Bueno, pero ahí está quedando muy sencillo. Yo ahorita voy a empezar a hacer las preguntas que son. Hay algo más bonito, o sea, ya lo estamos diciendo, es un acto. La gratitud se demuestra con actos. Entonces, la expresión de la gratitud es inherente a los seres humanos. Entonces, alrededor del mundo, el arte y las distintas manifestaciones son las que han llevado a que el ser humano manifieste de alguna manera su gratitud. Pero la música lleva un puesto muy importante. Me parece a mí que lo lleva y por eso este festival como que lleva el tema central. Entonces, William Arthur Ward dijo también, Bien, sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no entregarlo. Tal cual, así es. Entonces, vamos a entregar este regalo y vamos a hacerle las preguntas a Mariana. Primero, entonces, ¿qué entendemos por música sacra? Porque a muchas personas ahí sentadas, que están conectados, a todos les doy un gran abrazo. Pueden estar pensando, pero Boni, ¿de qué hablas? ¿Solo música clásica? ¿Qué es música sacra? La música sacra son las músicas sagradas, las músicas de los rituales, de las diferentes religiones y de la espiritualidad como tal. Entonces, nosotros lo que presentamos son músicas sagradas de todas las religiones, de diferentes estilos y de diferentes épocas. Entonces, presentamos música desde la música ambrosiana, gregoriana, del barroco, del renacimiento, música clásica, hasta música contemporánea, pero también con una selección de músicas espirituales de tribus indígenas, de Asia, de África y de América Latina. Entonces, es mostrar la espiritualidad del mundo a través de las músicas sagradas. Ese es lo que hace el festival y ese es el objetivo. Pero no solo eso, sino no solo es promoverlo, sino también promover el diálogo, el respeto a la diversidad de creencias, una cultura de paz, la unión, la amistad. Y es mostrarle a todo el mundo que, aunque todos somos diferentes, todos tenemos esa parte sagrada y no es más importante la tuya que la mía. Son igual de sagradas. Cada uno lo expresa de formas diferentes dependiendo de las tradiciones culturales que tengamos. De acuerdo. Y esto, pues definitivamente nos lleva a un enriquecimiento increíble, cultural. El público que asiste, ¿qué tipo de público tenemos normalmente? Hay de todo, porque tenemos conciertos para niños, conciertos para estudiantes en universidades, tenemos conciertos en teatros, que es un público muy diferente al público que van a las iglesias. Tenemos conciertos por toda la ciudad en diferentes localidades, son siete de veinte localidades. Entonces, es muy amplio. Hay de verdad, de todo. Lo que nos impresiona es que cada vez hay más gente joven, que eso es muy lindo. Sí. Y entonces nos damos cuenta que la gente tiene ganas de conocer el mundo a través del festival, que eso es lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, es lindo ese intercambio entre la espiritualidad, la música y el valor que promovemos año tras año, porque a diferencia de otros festivales, nuestro festival se gira en torno a un valor, todos los años. O sea, el año pasado fue armonía, otro año fue perdón, otro año fue misericordia, otro fue paz, otro reconciliación. Este año es gratitud. Y lo que queremos hacer es que la gente conozca sobre la gratitud y pueda reflexionar sobre la gratitud a través de la música, sin mucho discurso, sino simplemente oyendo, reflexionando y en contacto con los artistas. Y tener la posibilidad de comprender a través de la música las diferentes religiones, es cómo expresan la gratitud y cuál es el papel de la gratitud para las diferentes religiones. Wow, no, es que eso está muy interesante. Por ejemplo, yo veía en la programación está Rituales a la Pachamama, Rituales a la Pachamama, están, bueno, conciertos ya un poco como sublime, este que me encanta, este voy a ir, que se llama Cantos Sufíes del Oriente Árabe. ¿Todo el mundo sabe por qué? Yo estuve casada con egipcios. ¿Ah, sí? Hay un concierto de música litúrgica y religiosa judía. Entonces empezar a ver cómo es la gratitud para los judíos, para los árabes. De pronto mucho tiene que ver con el cristianismo y el catolicismo, pero no es solamente eso, también tienes unos eventos de la Pachamama o de músicas sagradas de Latinoamérica, ¿me cuentas un poco más de eso? Bueno, pues dentro de la programación, lo que les he estado comentando, vamos a poder ver la gratitud en la programación a través de las diferentes músicas. Entonces vamos a tener música de compositores latinoamericanos que también van a hablar sobre la gratitud o que expresan la gratitud. Vamos a tener cantos, rituales que son específicos durante momentos de acción de gracias o de gratitud para las diferentes confesiones religiosas, por ejemplo, para el rito cristiano. También vamos a tener cantos sagrados a la Pachamama, entonces agradecimiento a la Madre Tierra por lo que tenemos y lo que nos rodea. Entonces es generar esa conciencia de lo que es y de lo que tenemos y agradecerlo, porque podríamos no tenerlo. Entonces cuando uno lo tiene todo no se da cuenta de nada, es como cuando uno está sano uno no se da cuenta de nada, mueve los dedos, mueve los ojos, mueve la boca y no pasa nada. Pero si te empieza a doler una uña, ahí sí empiezas a ser consciente de eso. De que las uñas existen y de lo importante que es el buen funcionamiento de la uña y que si te duele la uña te empieza a doler el dedo y así se vuelve una cadena. Entonces no somos conscientes realmente de lo afortunados que somos cuando tenemos todo. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en el festival, demostrar todo lo que tenemos y cómo lo ven las diferentes religiones también y cómo los compositores han querido expresarlo. No, es una belleza. A nosotros que ahorita estaba pensando, las personas que nos están viendo ahí sentadas en su casa, tenemos que se hacen la reflexión de, bueno, y yo cómo en mi cotidianidad expreso la gratitud. ¿Qué pueden ser actos de gratitud en mi vida cotidiana? Por ejemplo, tú en tu vida cotidiana, Mariana, ¿qué acto de gratitud puedes recordar? Por ejemplo, yo soy una persona que crecí en una familia muy musical de tradición por parte de mi papá, de la familia polaca, son cinco generaciones de músicos. Y yo crecí en los teatros y recuerdo tener cuatro o cinco años y estar corriendo de un lado al otro en los intermedios. Y siempre muy, muy, muy vinculada a la música y veía la diferencia entre mis amigas que no estaban cercanas a la música y yo sí, ¿no? Entonces yo pienso que estar tan cerca a la música, eso te genera unas sensibilidades muy especiales. Y organizando el festival, pues algún día yo pensé en todos estos niños que están en las cárceles, que son niños chiquitos, porque tuve la oportunidad de estar en el bienestar familiar y conocer algunos casos muy puntuales, y niños de ocho, de nueve años que ya han cometido crímenes. Entonces, cuando yo oía eso y decía, yo a esa edad estaba corriendo por los teatros y mi mundo era otro completamente diferente, decía, es que realmente cada uno es el resultado de sus experiencias y de las experiencias de los que lo rodean y todos tendemos al bien, porque esa es nuestra naturaleza. Si todos tuviéramos la oportunidad de conocer la belleza, todos optaríamos por lo bello y por lo bueno, pero es la oportunidad que tenemos. Entonces, se me ocurrió empezar a organizar conciertos en las cárceles de menores y empezar también a los niños que tenían como libertad condicional, no sé muy bien cómo es el término, pero que pueden salir de los centros, llevarlos a los conciertos y también llevar niños de poblaciones vulnerables al festival para que conocieran sobre la música, sobre los instrumentos y conocieran este mundo maravilloso que conocí yo cuando era pequeña y eso es una forma también de gratitud, cuando tú eres muy consciente de lo que tú has tenido, de las oportunidades y lo que quieres es también permitir que otras personas puedan acercarse y puedan tener una experiencia parecida a la que tú tuviste. O cuando yo viajo a los festivales internacionales y veo cosas que yo digo, yo quisiera que esto que yo estoy viendo y me siento tan afortunada de verlo, que lo pudieran ver 20.000 personas más, gente que de pronto puede y gente que no puede, entonces vamos a llevarlo para que la gente lo pueda disfrutar. Entonces, esa es la forma como en mi vida diaria yo ejerzo la gratitud, ¿no? No, pues es que es muy bonito. Mariana, ¿cómo es la historia del nacimiento del festival? Tú tuviste un encuentro con alguien, ¿cómo fue? El festival se fundó en el 2012 en homenaje al Concilio Vaticano II, que es este concilio en donde se hace una renovación de temas de la iglesia, reforma de la iglesia, y uno de los puntos claves era el diálogo entre las religiones. Entonces, cuando se cumplieron 50 años del Concilio Vaticano II, nosotros fundamos el festival, que desde siempre tuvo un carácter multirreligioso. Ahí tuvimos la oportunidad de acercarnos a los diferentes líderes a través de la Conferencia Episcopal de Colombia y a través del arquidiócesis. Desde el comienzo, el apoyo del cardenal Rubén Salazar fue absoluto. Él es el presidente honorario del festival. Y a través de ellos y con los líderes religiosos empezamos a trabajar el tema musical, de la música sacra. Entonces, en esa inauguración del festival fue la primera vez que un rabino cantó en una iglesia católica. Pero después han habido actos muy bonitos. Por ejemplo, vino un coro de Rusia, del monasterio Svetensky de Moscú, vino a Bogotá, vino con una delegación del patriarcado de Moscú, y después en el Vaticano le preguntaban al cardenal que cómo había hecho para traer una delegación del patriarcado de Moscú a Bogotá, si ellos llevan tantos años tratando de invitarlos al Vaticano y no habían ido. Y no han podido. No han ido. Increíble. Entonces, a través de la música. Nosotros nos acercamos al Vaticano, porque mi padre fue traductor oficial de Juan Pablo II, de su obra literaria. Entonces, el vínculo de mi padre con el Vaticano es de hace muchos años. Y a través del Vaticano, bueno, conseguimos el apoyo del Vaticano del festival. Y en uno de estos años, hace dos, tres años, se organizó un congreso de música sacra y tuve la oportunidad de estar con el Papa Francisco. Y su mensaje básicamente fue vamos a recuperar la música sacra, vamos a recuperar la música que ya había, pero también vamos a crear nueva música y vamos a dejar un legado y un patrimonio musical para que, así como nosotros en este momento oímos la música de hace 500 años, dentro de 500 años también puedan oír la música sacra actual. Vamos a revivir los órganos, vamos a revivir las misas cantadas, pero con música de muy alto nivel, ¿no? Que esa es la idea. ¡Wow! ¡Qué bonito! Yo tengo aquí una parte de un colega, un periodista que se llama Giovanni Agudelo y él publicó también del festival y él decía que la música sacra expresó un musical nacido en Europa en la Edad Media, en el siglo V después de Cristo, como parte de los ritos cristianos de la época. Más que un género musical, era una forma de evangelización donde a través de sonidos primeramente monódicos y de fuerte presencia vocal, se relataba un pasaje bíblico o se destacaban virtudes y valores cristianos. O sea que eso es lo primero, ¿no? Sí. Y luego, entonces, el término música sacra significa música sagrada, dada su connotación y origen occidental, es de uso primordial en el cristianismo, aunque por extensión puede ser aplicable a las diferentes manifestaciones músico-religiosas de otros pueblos, ya sean de origen indio, árabe, judío u oriental. Entonces, pues a mí me encanta, yo por eso te invité, Mariana, porque este programa precisamente es de una escuela de tantra. Entonces, nosotros, lo que nosotros tenemos en nuestra práctica diaria de pronto viene de un linaje, pero sabemos que los resultados de lo que pasa con nuestra práctica del tantra, que no es ni una religión, no es... Son herramientas, o sea, es una herramienta tan valiosa como otras herramientas de personas que están trabajando diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de herramientas, y empezamos a volvernos un programa plural. Que todos vengamos aquí a hablar de qué es lo que hace que nuestra vida sea o esté en plenitud. ¿Qué nos lleva a tener una vida plena, una vida más chévere? Y por eso te quise invitar hoy, porque definitivamente la música es un medio de lograrlo. Sobre todo que la música no hay que entenderla para sentirla. No hay que explicarla. No hay que explicarla. O sea, tú vas a los conciertos, mucha gente me dice es que yo no voy porque yo no sé de música sacra, o yo no entiendo. Pero cuando tú vas, que otra cosa importante, es que siempre antes de los conciertos hay una charla previa sobre de qué se va a tratar el concierto, quiénes son los artistas, y cuál es el repertorio. Aparte de eso, cuando tú te sientas y estás en estos escenarios espectaculares, en estas iglesias coloniales, con unas características arquitectónicas maravillosas, y empiezas a ver esta música que te eleva, o sea, es que no, ya, eso es todo. Es elevar el espíritu y transformarse a través de la música y dejarse llevar por un tiempo en un momento donde yo creo que todo es inmediato, todo es para allá. No pensamos, no le dedicamos mucho tiempo a pensar y a reflexionar sobre nuestra vida, sino que es el día a día, lo que toca hacer y ya, ¿no? Entonces, qué bonito tener este momento para pensar y dejarnos llevar a través de la música. Claro que sí. Además, porque tocaste un tema bien importante que son los escenarios. Entonces, digamos que la sede del festival es el Centro Comercial Andino, donde van... El punto de información. El punto de información. Una serie de actividades que vamos a estar desarrollando a lo largo del festival. Ok. Pero de ahí, entonces, tenemos diferentes escenarios como la Catedral Primada de Colombia, la Iglesia San Ignacio, el Museo Nacional, la Capilla de San José, la Iglesia Templo de San Agustín, el Oratorio de la Universidad de La Sabana, el Auditorio Fabio Lozano y el Auditorio de Compensar de la Avenida 68, entre otros. Exactamente. Entonces, miren cómo es algo que podemos hacer en nuestra cotidianidad. Esto va a suceder en septiembre, del 12 de septiembre al... 6 de octubre. Al 6 de octubre. Entonces, obviamente, les vamos a estar contando cuáles son las redes sociales del festival, Mariana. Entonces, en Facebook estamos como FMS Bogotá, es decir, Festival Música Sacra Bogotá. En Instagram estamos Festival Música Sacra y nuestra página web es www.festivalmusicasacra.org Qué bonito. Pues bueno, ya para el tema de la cotidianidad, yo leía una historia y yo creo que muchas personas que han visto el documental o la película del secreto lo van a recordar. Hay un personaje que se llama Lee Brower y él contaba allí una anécdota sobre la piedra de la gratitud. Entonces, a él le preguntaban qué era la manera como él agradecía y él decía yo siempre llevo conmigo una piedra en el bolsillo, la meto por las mañanas y la saco por la noche cuando yo vacío mis bolsillos y ya voy a acabar el día, vuelvo y la veo. Entonces, en las mañanas cuando la voy a meter en mi bolsillo pienso en todas y cada una de las cosas por las que me siento agradecido. Y luego, al finalizar el día cuando vacío mis bolsillos vuelvo y agradezco por otras cosas que pasaron en el día. Entonces, traje para que sepan que son actos muy pequeños los que podemos hacer nosotros y eso definitivamente es un hábito, es un hábito que tú puedes crear, así como meditamos por la mañana, así como, no sé, te bañas, tantas cosas, puedes empezar a traer a tu vida y tú que estás sentado viendo este live, trae a tu vida el agradecimiento y más que el agradecimiento, la gratitud. La gratitud es el paso para la paz, es el paso para la felicidad, porque si somos conscientes de lo que tenemos y lo valoramos, porque hay que valorar, lo tenemos todo. No es más feliz, ¿cómo dice el dicho? No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. El que menos necesita. Entonces, en la medida que nosotros somos conscientes de lo que tenemos y nos parece suficiente sin llegar al extremo tampoco de ser mediocres, pero ser consciente de lo que tenemos y valorarlo, en la medida que nosotros podamos hacer eso, pues nos vamos a sentir plenos. Claro que sí, pero adicionalmente también saber que nosotros tenemos una vida aquí y ahora, pero el mundo es muy grande. Entonces, quiero saber, por ejemplo, de qué países vienen los artistas, Mariana. Bueno, vamos a tener una participación importante de España con música de la época de la colonia, entonces, esta música que se creó, surgió en España, llegó en la época de la colonia de Latinoamérica y aquí, con toda la mezcla cultural, vuelve otra vez a España, vamos a tener música de Bolivia, de esta Luzmila Carpio, esta cantante muy reconocida que es conocida como la voz de los Andes, vamos a tener a Carlos Prieto que es un violonchelista mexicano muy importante que tiene un Stradivarius y va a interpretar música de Bach para violonchelo del mismo año del nacimiento de su violonchelo. vamos a tener conciertos con la Filarmónica de Bogotá, con la Gran Filarmónica de Bogotá, con la Filarmónica Juvenil, con la Filarmónica de Cámara, con el Coro Filarmónico, repertorios de todo tipo, de compositores contemporáneos pero también clásicos, modernos, de diferentes épocas, vamos a tener un coro que va a venir de Polonia, el de la Radio Polaca que es para la clausura del festival y ellos van a interpretar la misa en fan mayor de Poniatowski que era un militar, un príncipe polaco pero también compositor y músico entonces, bueno, países vamos a tener muchísimos, son 15 países en total, la programación no te la puedo decir completa pero la pueden ver en la página web que es www.festivalmusicasacra.org ya está colgada la programación o sea que ya se pueden empezar a alistar para los conciertos, a programar para llegar y bueno y yo sí quisiera saber cómo se vuelve esto tan gigante en 8 años Mariana o sea comienzas con una idea tan pequeñita y empezaste a tener que apoyo o cómo la acogida eso es como el huevo y la gallina entonces no se sabe qué fue primero el hecho es que pues empezó a llegar la gente empezaron a llegar los aliados que se dieron cuenta de los resultados del festival fue llegando más gente aún y mucha gente que se quiso vincular que quiso colaborar que sigue queriendo colaborar entonces ha sido como un intercambio de todo y los medios de comunicación que definitivamente han sido claves para difundir la información del festival y que han encontrado en el festival una oportunidad muy bonita para promover valores que yo creo que es muy importante en este momento donde pasan tantas tragedias y tantas cosas tan terribles que tener noticias en donde uno pueda promover valores es una bendición yo la verdad es el nivel de noticieros de ver tantas cosas malas que pasan deberían existir noticieros que hablaran solo sobre cosas buenas el noticiero de las buenas noticias exacto entonces yo creo que ese ha sido un motivo muy especial que le ha gustado a los medios los valores que nosotros estamos promoviendo y eso ha hecho también que el público vaya llegando los escenarios que tenemos es que es un conjunto de muchas cosas la oferta musical que sea gratuito que sea por toda la ciudad que estemos promoviendo la integración social que tengamos tantas actividades de diferentes tipos porque no solo son los conciertos son las actividades académicas háblame un poquito de eso hay un movimiento académico también paralelo al festival sí entonces son las charlas previas a los conciertos los conversatorios con expertos sobre música tenemos clases magistrales para estudiantes de música hay exposiciones hay sorteos bueno hay de todo entonces eso ha permitido que el festival también crezca mucho y cada vez con escenarios más grandes para poder acoger cada vez más gente porque obviamente se nos quedan pequeños los escenarios en algunas oportunidades precisamente eso quería aquí todo el mundo viene y mejor dicho yo les hago preguntas cuéntame anécdotas cosas así daticos curiosos cosas que te hayan pasado así que hayas dicho oh dios mío yo en que estoy metida cuéntame que ha pasado en este tiempo han pasado tantas cosas que ahorita ya ni recuerdo de todo lo que ha pasado la gratitud eso es otra otra práctica para ser feliz y tener mala memoria entonces yo solo me acuerdo de las cosas buenas lo malo se me olvida sé que cada año pasan cosas pues a veces no tan afortunadas o no tan divertidas o no tan tan acogedoras pero igual pues hay que que seguir en la lucha ¿no? pero nos han pasado de todo o sea una vez para para el concierto de inauguración de la tercera o cuarta edición ya no recuerdo trajimos a un grupo de Siria y ellos eran sirios con nacionalidad española entonces ellos no tenían ningún inconveniente en venir a Colombia porque tenían nacionalidad sí cuando llegan acá al aeropuerto y los iban a deportar porque resulta que los sirios con pasaporte español o europeo pueden andar con ese pasaporte por Europa pero no fuera de la comunidad europea entonces para salir de la comunidad europea sí necesitan visa como sirios y en el consulado no les dijeron nada y los mandaron para Colombia o sea salieron de España sin visa llegaron acá y de repente cuando llegan no que los van a deportar porque no tienen visa para Colombia no y eso fue el día anterior a la inauguración del festival no fue una situación y tipo ocho de la noche o sea que imposible pero al final estaban muy avisados en la cancillería en el ministerio se pudo resolver con unas visas de cortesía que en ese momento pues se pudieron ofrecer pero a ellos les tocó obviamente esperar en el aeropuerto bastante tiempo y bueno así como estas cosas pasan pasa de todo de todo sí la verdad es que la procesión se lleva por dentro ¿les ha tocado cancelar alguna vez algún concierto? nos tocó cancelar una vez un concierto de un grupo que venía de la India porque algo pasó con la embajada y no pudieron comprar los tiquetes y nos tocó cancelarlo en el último minuto otra vez había un coro que venía de Venezuela y fue el día en que cerraron la frontera entre Colombia y Venezuela y no pudo viajar el coro y el concierto era en la catedral de Sal de Zipaquirá entonces no, claro ya era un sitio que obviamente la gente solo por ir a estar en la iglesia 200 metros por debajo de la tierra en un concierto es muy llamativo y aparte el programa era bien interesante y claro toca cancelar el concierto entonces ¿hasta dónde llegan estos temas políticos a afectar hasta las relaciones fraternas que se están creando ¿no? o sea rompe todo y ese fue el discurso que llevamos nosotros diciendo esto es un minuto de silencio por esto que está pasando porque esto no nos permite vivir de una forma fraterna sino al contrario nos divide nos separa y bueno cosas por el estilo y así muchas otras que han pasado y te lo pregunto porque desde el tantra nosotros lo que hacemos es poder ir como con una linternita alumbrar toda nuestra oscuridad o sea el tantra no no te permite quedarte con la buena cara ¿no? todo el tiempo no es que todo es divino y todo es perfecto cuando nosotros empezamos a conocernos más a nosotros mismos a tener algún tipo de conocimiento de práctica de meditación o lo que sea lo que hacemos es poder alumbrar esas cosas que de pronto no son tan perfectas y resulta que también las cosas malas que nos pasan Mariana muchas veces podemos tener gratitud por ellas claro desde luego y eso es un concepto que yo sé que a más de uno le cae por allá Bonnie ¿de qué está hablando? que yo tengo que agradecer que a mí esta mañana me estrellaron el carro y llegué tarde y entonces mi jefe me regañó pero ¿cómo voy a ver yo en algo así de feo que tengo que tener gratitud? pues es la oportunidad de crecer y de reflexionar y a veces a uno le tienen que pasar cosas para que uno ponga atención porque si no si no fuera así no pasarían ¿no? claro entonces yo les contaba hoy a la tribu que un saludo para todos los que están por ahí muchas veces algunas cosas que nosotros tenemos una lupita y decimos no era tan positivo eso se convierte en una bendición para ti o sea las lecciones se convierten en bendiciones entonces por decir algo en mi familia era era muy complicado hablar era calladita se ve más bonita de pronto no diga eso así o bla 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 eso hizo que yo de alguna manera quisiera hablar y quisiera comunicar tal vez si eso no hubiera sido así no hubiera tenido como una personalidad a la que le gusta divulgar sobre todo las cosas bonitas entonces mira como así es la vida sí no y la gratitud es precisamente empieza con las pequeñas cosas pasa por las cosas negativas y luego empiezas a volverlo un hábito que es como una como lo decía yo yo sé que suena un poco coco pero es una frecuencia a la que tú te sintonizas sí es una frecuencia como la frecuencia de la música entonces por eso es que son experiencias casi que meditativas esas experiencias se sienten en el cuerpo cuando tú estás en un concierto y estás escuchando y viendo al artista y estás teniendo es una experiencia que se va a tus sentidos a tu cuerpo y casi que estás entonces instalando en tu experiencia esa frecuencia de gratitud por eso es que a mí me parece hermosísimo el tema central de este año el año pasado ¿qué era? armonía armonía precioso ¿y qué me puedes contar de qué sucedió con la armonía? ¿qué sucedió con la armonía? una cosa muy bonita es que cada cada religión lo expresa de una forma diferente pero al final te das cuenta que el mensaje es prácticamente el mismo ¿no? la armonía de la música o sea la armonía en la música es un tema muy musical también ¿no? poder conocer las diferentes armonías de diferentes culturas sus sonoridades fue algo espectacular y sobre todo la armonía entre todos los que estábamos en los conciertos un ambiente espectacular porque cuando tú ves de la forma tan sagrada como los artistas se presentan en escena mostrando lo más sagrado que tienen suyo en su corazón y lo transmiten y tú lo recibes de esa misma forma entonces es un espacio de armonía pleno porque es ser consciente de la diferencia que hay y apreciar esa diferencia y ahí es cuando se genera esa armonía porque la armonía no es que todos seamos iguales sino la armonía es precisamente que en medio de las diferencias pues hay positivos y negativos y eso es lo que nos estabiliza nos armoniza que belleza es muy bonito como mira cuando empezamos a tener estos diálogos entre los diferentes temas herramientas nosotros por ejemplo tenemos no sé si está saliendo ahorita en el ah sí el logo de Dakini es el Sri Sri Yantra y eso significa el perfecto equilibrio entre el femenino y el masculino entonces siempre el perfecto equilibrio está buscando eso porque tenemos desbalance en nuestra vida nosotros estamos constituidos las mujeres y los hombres por el masculino y el femenino aspectos del femenino y el masculino en nuestra vida y a lo que tendemos es a buscar el balance el perfecto equilibrio mira como es también el concepto de armonía de una manera u otra y es como buscarlo en la vida nos lleva a esa frecuencia de estar llámenlo como ustedes quieran en plenitud en bliss en no sé pongale rayita complete usted pues bueno un saludo a Victoria Acevedo Sabina Paz Chucho Morán Germán Eduardo Casas mucha gente que no conozco me encanta bienvenidos todos esto es noches de Dakini hoy estamos hablando de la gratitud a través de la música de la música sacra que es un evento que sucede en Bogotá ¿ha pensado llevar los eventos a otros lugares o el nos han ofrecido muchísimo llevarlo a otras ciudades nos encantaría aprovechar que vienen artistas de lugares tan lejanos que a veces vienen solo para un concierto y se regresan wow entonces sí nos encantaría aprovechar pero en este momento por temas de logística de financiación de coordinación estamos más enfocados en Bogotá eventualmente llevaremos conciertos muy puntuales pero siempre el centro y el anfitrión Bogotá entonces la invitación mejor es venir a Bogotá exactamente del 12 de septiembre al 6 de octubre de 2019 tomarse solo cuatro semanitas para venir solo cuatro semanitas pero bueno como la gente no tiene todo ese tiempo entonces Mariana que entren a las redes del festival es www.f festivalmusicasacra.org festivalmusicasacra.org o en facebook estamos como fmsbogotá o en instagram estamos como arroba festivalmusicasacra yo quería que me contaras un poco de la imagen del festival entonces este año Olga de Amaral donó una pieza que se llama Estela 47 no sé si se ve acá podemos mostrarla un poco César en cámara quiero que me cuentes qué es y cómo fue esto esta obra es un tejido en lino y en yeso bañado en oro bañado en oro si las piezas de Olga de Amaral son para mí de las más bellas que yo he podido ver en mi vida son unos telares y unos tejidos espectaculares Olga de Amaral es una artista de primera línea y de talla internacional colombiana y este año ella hizo la imagen oficial del festival el afiche ella donó la obra y es una obra que representa la ofrenda si tú la ves la ofrenda es es perfecto para la gratitud ¿no? claro que sí entonces valiosísimo porque fíjate si nos remontamos por ejemplo a los indígenas o en la época precolombina pues la ofrenda era clave dentro de los rituales indígenas además es esa manera de conectarte con la divinidad exactamente de alguna manera totalmente entonces eso era la intención de escogerla ella y de que su obra fuera una ofrenda no es divino definitivamente me encanta todo lo que está pasando bueno y otra cosa muy importante es que para ella porque a ella siempre la la conectan mucho con el arte precolombino pero ella dice que su arte es más colonial entonces ella cuando pensó en una obra para el festival se imaginaba era las iglesias coloniales el dorado y este arte que hay tan valioso dentro de las iglesias entonces esa fue la intención que ella tuvo ¿no? pues es muy bonito y mira como nos conecta entonces con la ofrenda eso de alguna manera es algo que podemos llevar a nuestra cotidianidad entonces estamos hablando que la gratitud se diferencia del agradecimiento a través de la acción y la acción la podemos manifestar a través de la ofrenda entonces no les estoy diciendo que vayan pues a regalar pero de alguna manera nosotros hacemos pequeños actos cotidianos en los que estamos ofrendando yo por ejemplo estoy aquí los martes a las 9 de la noche hablando de estos temas a todos ustedes es una manera y Mariana es la directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá y hace un trabajo maravilloso Mariana de verdad que quiero agradecerte en nombre de todas las personas que hemos podido disfrutarlo a quienes no conocían este festival por favor los estoy invitando desde ya estamos temprano estamos en julio pero podemos empezar a los que vengan a viajar que vengan a Bogotá que se programen porque igual hay que sacar tiempo y hay 4 semanas o sea que es una fecha es una cita imperdible y y no hay oportunidad de que digan que no había tiempo porque tuvieron 4 semanas para venir entonces una escapadita un fin de semana o entre semana y bueno y a ti entre toda esta variedad de música sagrada cuál es la que más te llama la atención todas hay alguna que te llame así como mucho no puedo decir que hay una que me guste más que otra porque cada música tiene lo suyo cada música transmite diferentes sentimientos las sonoridades todas tan 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 ricas es que es muy difícil o sea puedo decirte que tengo de pronto repertorios que me gustan más dentro de los diferentes estilos pero a mí todos los estilos me gustan es como los colores yo no tengo color favorito a mí todos me gustan claro y todo depende del estado de ánimo en el que uno esté cómo se quiere vestir en qué ciudad está en qué clima está entonces hay unos colores para una oportunidad otros para otra entonces pero todos son preciosos ¿no? de acuerdo entonces la vida es eso un arco iris la vida es un arco iris y recuerden entonces sintonizarse en esa frecuencia de la gratitud que es la que nos permite definitivamente sonreír así es tal cual nos permite sonreír pues bueno Mariana encantada de tenerte aquí en Noches de Dakini el placer es mío de verdad un espacio muy muy especial para poder intercambiar conocimientos acercarnos a este público maravilloso que nos está viendo que nos va a estar acompañándonos también cuando ya se suba la entrevista por YouTube y desde luego que los esperamos en el festival una invitación muy muy cordial para que participen del 12 de septiembre al 6 de octubre son 50 eventos conferencias charlas clases magistrales exposiciones conciertos de músicas de todas las religiones con coros orquestas ensambles solistas 90% entrada libre es decir sin costo de boletería una oportunidad para hacer turismo cultural y religioso por Bogotá conocer gente melómanos amantes de la música de las culturas de las religiones intercambiar ideas bueno es un espacio tan especial que es imperdible no la verdad es que si disfrutar esos escenarios porque generalmente los vemos con otra desde otros ojos no es un poco como bueno yo voy a ir a una misa o voy a un funeral no sé voy a tal cosa estar sentada en la catedral en un concierto es una experiencia que quiero ser religiosa religiosa bueno está diciendo Carolina Vázquez la gratitud hace parte de la verdadera felicidad un beso Carolina mil gracias por estar aquí quien más nos dijo cosas César teníamos alguna pregunta no pues si tienen preguntas en este momento las leo pero bueno no por ahora no les mando un abrazo gigante ya saben Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá un evento imperdible buenas noches nos vemos en ocho días en noches de aquí